1, 2, 3, 4 Maquillaje a granel Usaba diario y vendía su piel A precio caro de las 8 a las 10 En una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca discuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la roja de su piel Y más grande la espina y sonreía Al pasar de los mirones bajo de aquel parón Noche tras noche, veinte veces se la llevaron presa Y cantó su canción Tras de las rejas y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Y saludcita la buena compadre Toda la raza que está piseando en esta noche Saludcita compadre Se le arrogó la piel Y el maquillaje suficiente No fue para taparle La huella que dejó El sexto invierno Se le acabó el color Y hasta el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina Se quedó aquel farol De aquella espina La rosa no se dio Donde se iría Se llamaba José Y sonreía Y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Dios alzado Comparito Comparito Comparito